¿Cómo es llegar, Pablo, último a un plantel armado? Porque es un plantel nuevo, soy el último en llegar. ¿Cómo es esto de...? Bueno, yo también, a ver, hágame un lugar para mí, a ver, nos sentamos por acá. ¿Cómo es llegar último? Es difícil, difícil porque, primero, la incertidumbre mía, ¿no? Era que pasaban los días y... Nosotros habíamos vuelto de Chile... Yo terminé a fines de mayo. Yo en junio yo estaba... Ya me había vuelto, a medio de junio nos volvimos con mi familia. Era incertidumbre, no sabía dónde iba a jugar y el nene tenía que empezar el colegio porque podía perder el año. ¿Cuánto años tiene el nene? Tiene 12, Jeremías tiene 12. Y lo anotamos ahí en Rosario, bueno, y me salió a mí los institutos y me tuve que venir para acá. ¿Y ahí cambió el colegio? ¿Vieron que colegio vieron o todavía no se hace eso? No, no, o sea, el nene ya tiene 12 años, lo hemos cambiado bastante de colegio y tiene su personalidad y me ha dicho que no se quiere cambiar más. Sí, no se quiere cambiar en Rosario. Se quedaron allá por ahora, van a estar viniendo cada vez que podamos o yo voy a viajar también. La verdad que se hace difícil, a mí se me hace difícil sin mis hijos, sin la familia, así que bueno, por suerte también tengo a mis viejos en Cosquín, mis hermanas, sobrinos, así que también por ahí lo hago un poco más llevadero. Es complicado ese, Pablo, ¿no? El tema de la movilidad de la familia, porque siempre uno dice, bueno, el jugador puede jugar en tal lado o en tal otro, se habla de que puede jugar en Rosario, puede jugar en Córdoba, puede jugar en Chile, puede jugar en México, y a lo mejor no se piensa en todo lo que hay atrás del jugador, ¿no? Bueno, atrás o al lado, en este caso también. La mujer, que a lo mejor puede tener otro proyecto de vida, el hijo, que es más grande y que tiene su carácter, imagino, yo no me mudo más. Y debe ser complicado también para vos esa situación. Sí, sí, es complicado. Nosotros a él en... Yo anduve, bueno, en Olimpo, Bahía Blanca, estuvo en Bahía Blanca, nos fuimos a Brasil, después volvimos a Chile, lo cambiamos dos veces de colegio. Pero la verdad que se le hizo muy difícil a él. Y, bueno, ya tiene su edad, ya tiene 12 años. ¿Está en secundario, no? No, está en séptimo. Está en séptimo grado. Y, bueno, uno, yo en lo personal lo escucho mucho, porque si bien él no va a decidir las cosas, siempre lo decidimos yo con mi señora, pero lo sé entender y sé que es muy difícil para él también, siempre ser el nene nuevo en todos los colegios. Y la verdad se le hizo muy difícil y ahora me dijo, lo noté ahí en Rosario y me dijo que ahora no sale más de ahí.